Es Natalia Laforcade, del disco De Todas las Flores, con el que se llevó tres premios Grammy anoche, imponiéndose en las categorías de grabación del año, Mejor Álbum Canta Autor y Mejor Canción Canta Autor, donde le ganó no solo al género urbano, sino a artistas como Cristina Aguilera, Shakira, Karol G, Rosalía, entre otros, repitiendo el hito de los premios Rolling Stone, donde fue reconocida como artista del año hace un par de semanas. Así fue la edición 2023 de los Latin Grammy llevado a cabo allá en Sevilla, en España, por vez primera en 24 años que se celebraron en Las Vegas, Nevada. Curiosamente, al momento de recibir este reconocimiento a grabación del año, entregado por Julieta Venegas y Jorge Drexler, subió por el premio Adán Jodorowsky, productor de Natalia, pues no sabían dónde se encontraba la intérprete, aunque pues sí subió por los otros dos galardones. La noche fue de las mujeres, ya que Karol G y Shakira ganaron tres galardones cada una, incluyendo el de Mejor Fusión Interpretación Urbana por su colaboración en TQG. Julieta Venegas también triunfó en Mejor Álbum Vocal Pop, venciendo a Pablo Alborán, quien ya acumula 29 nominaciones en 10 años de trayectoria, en los que, pues bueno, no ha ganado ningún gramófono dorado. El talento joven fue representado por Joaquín, a quien ganó con 19 años el Grammy a Mejor Nuevo Artista. Asimismo, el compositor y productor méxico-americano Edgar Barrera tuvo 13 nominaciones y se quedó con tres premios. Por su parte, Juanes ganó la categoría Mejor Álbum de Pop Rock por Vida Cotidiana, sumando 27 Latin Grammy en su trayectoria. En lo musical, Shakira presentó la Bizarrap Sesión 53 con un baile de tango como introducción. El tema llamó la atención cuando Mon Laferte y Sergio Ramos, exjugador del Real Madrid, y rival en el campo, Gerard Piqué, quien jugó en el Barcelona, pues le entregaron a la colombiana el Grammy a Canción del Año. Por si fuera poco, Shakira cantó acróstico junto a sus hijos, Sasha y Milán, quienes no estuvieron en el escenario, pero aparecieron en las pantallas y la acompañaron en la premiación. Alejandro Sanz, Freyd, María Becerra y Peso Pluma fueron los números musicales más aplaudidos en la transmisión, la cual llegó a 180 países y logró reunir a más de 6 mil personas de la industria musical. Previo al evento, en la alfombra roja, Maluma presumió el embarazo de su pareja Susana Gómez y las miradas de la prensa fueron para Rosalía por la estilización de las líneas entre sus cejas. Además de Shakira y Karol G, también desfiló Dana Paola, quien fue presentadora de los Latin Grammy, junto a Sebastián Yatra, Paz Vega y Rosalín Sánchez. Así transcurrió esta entrega a lo mejor de la música latinoamericana, según esta academia que conforma el Grammy, destacando, pues sí, de manera notable, esta entrega no sólo hace historia por ser la primera vez que se realiza en Europa, sino porque el género urbano en esta ocasión no dominó, retomando, pues regresándole credibilidad y esperanza a la calidad de la música grabada y al peso de esta academia. Felicidades a Natalia La Forcade, de verdad merecidísimos reconocimientos, gran artista, gran cantante, querida amiga.